Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aitza, yo hago Uber y hago Lyft y llevo un poco más de dos años haciéndolo y hoy te voy a hablar de lo siguiente, que yo hago cuando yo llego al portón de acceso de un pasajero que solicitó mi servicio como Uber o como Lyft y de qué manera Uber y Lyft me respaldan si esa persona no me contesta a continuación. Cuando tú recibes una solicitud para recoger un pasajero que está en un control de acceso vas a hacer lo siguiente, tú vas a encontrarte con el portón cuando llegas al sitio, cuando eso sucede si estás haciendo Uber esta es tu opción, tú vas a parar, por supuesto no puedes pasar pero vas a llamar al cliente si quieres, Uber no te exige que llames al cliente pero si tienes que mantenerte allí por lo menos 5 minutos, tu aplicación de Uber no va a comenzar el conteo de los 5 minutos porque no estás exactamente en donde el cliente pidió que los recogieran pero tú hazlo por tu cuenta, cuenta 5 minutos, te espera y si ese pasajero no apareció le das no show, lo que yo hago es que si tuve que conducir mucho hacia ese pasajero y si estoy en un área que estoy un poco lejos de la civilización, pues yo prefiero esperar y llamarlo y tratar de de verdad con ese pasajero pero si estoy en un área que es bien concurrida, bien solicitada por Uber lo que yo hago es que yo espero allí en el portón, si viene un residente, yo no intento irme detrás del residente no lo hagas porque ese portón se puede cerrar encima de tu vehículo y nadie te va a pagar eso entonces lo que haces es que no te quedas en el control de acceso no, tú haces como si fueras a salir de la urbanización y te quedas allí en la salida sin que molestes a nadie entonces una vez pasan los 5 minutos, tú decides si le quieres cancelar o si lo llamaste y hiciste el esfuerzo pero el punto es que si nunca apareció, nunca pudiste encontrar a ese pasajero tú cancelas el viaje por no show, por esa razón que el cliente no apareció y tienes que llamar al servicio al cliente de Uber para solicitar ese crédito yo me comuniqué con ellos, con el servicio al cliente y Uber me indica lo siguiente, que cuando eso suceda, que el crédito automáticamente no se va a dar porque pues no estuviste en el destino correcto para recoger al pasajero pero si tú explicas la situación, que nunca obtuviste el acceso para entrar y tú esperaste los 5 minutos hasta donde podías llegar ellos te van a brindar el crédito muy bien, así es Uber lo otro es Lyft el Lyft es bastante parecido lo que va a cambiar es lo siguiente Lyft te exige que tú llames al pasajero si ese pasajero no te contesta, no importa Lyft me dijo, el servicio al cliente de Lyft me dijo que ellos tienen el acceso para poder ver si tú hiciste el intento de comunicarte con ese pasajero no va a hacerte el conteo de los 5 minutos porque no estás en el lugar correcto una vez pasen los 5 minutos, tú lo llamaste, el pasajero no apareció por ningún lado tú le cancelas por la razón de que no tuviste contacto con el cliente y vas a llamar al servicio al cliente también para que te hagan el crédito manual porque el sistema automáticamente no te lo va a dar en ambas aplicaciones en Uber y Lyft cuando tú llegas al control de acceso tú tienes que confirmar que llegaste antes de comenzar a contar los 5 minutos ese detalle es muy importante esto es un tema que que causa mucha controversia porque créeme que cae un poco pesado el uno llegar al lugar y que ese pasajero no te conteste ni aparezca por ningún lado así que yo espero que te haya podido ayudar mi nombre es Aitza nuevamente sígueme en las redes si deseas yo tengo instagram y tengo facebook y si vas a comenzar a hacer Uber o Lyft puedes utilizar mis códigos para esos bonos de inicio y nos veremos en el próximo vídeo adiós 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 adiós